Y ya Carly Carrión lo dijo, ese dolor de cabeza que te da esa gota, que liquea, bueno, a veces hasta un chorro que liquea dentro de la casa. Mira, no hay cosa más mala que uno se esté bañando y entonces tú estás con la ducha ahí de frente y de repente y sale un chorrito por el lado. O debajo del lavamanos, esa gota que te daña el lavamanos. Gracias, y las paredes se empiezan a dañar y todos los etcétera que va, eso. Las losas y todo, ay, no, 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 exacto. Así que hay una manera bien sencilla, ¿verdad?, de cómo reparar ese liqueito en la regadera o en la pluma y es con un tape que se llama teflón. El tape teflón viene ahí, bien sencillo, es como si fuese un rollito de tape, lo único que no tiene pega. Ok. No tiene pega y este tape lo utilizamos para ponerlo en la rosca de la tubería y nos ayuda a evitar filtraciones. Ok. Ok, así de sencillo, no hay que usar ningún producto, ningún químico, ni nada fluido que lo ayude a pegarse. ¿Esto debería utilizarse de manera preventiva o ya cuando tenemos el liqueo? Siempre que se vaya a instalar. Ok. Te voy a explicar por qué. Tú tienes, digamos que este sea el tubito de la regadera y tienes aquí una regadera sencilla. Aquí adentro, ¿lo ves? Como una gomita. Hay una gomita, sí. Ahí dentro, hay esta gomita y esta gomita que tenemos aquí lo que hace es que cuando tú presionas, que le das vuelta, esa gomita se pilla contra la rosca y evita el liqueo. Pero esas gomitas se desgastan con el tiempo. O a veces vamos a instalar y de repente tenemos una que no tiene la gomita y ahí es que comienzan las filtraciones a través de la rosca. Ahí es que entonces viene, vamos a utilizar el teflón, pero existen distintos tipos de teflón y es bien fácil con seleccionarlos con tipos de colores. Por ejemplo, tienes el que es color blanco, que es de uso general. Tienes el que es color verde, que lo estamos viendo en pantalla, que es cuando son líneas de oxígeno, para los hospitales se usa el color verde. El color rosita es para cuando sea agua potable. El amarillo es cuando son líneas de gas y el plateado son cuando son tubos de stainless steel. Ah, ya eso viene identificado. Así que, ¿cómo lo usamos? Mira, yo traje unos tubitos para que ustedes lo usen y practiquen. Típicamente el que utilizamos en la casa es el blanco. Típicamente es el blanco. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Como tú utilices el blanco, yo voy a utilizar el rosita. Y cuando vayamos a instalarlo, es bien fácil, pero le vamos a dar vuelta a favor de las manecillas del reloj. No lo podemos hacer al revés, porque si lo hacemos al revés, cuando empezamos, se suelta. Claro. Así que la manera más fácil es que tú le vas a sacar un poquito hacia afuera. ¿Y de adentro hacia afuera? Sí. O sea, me refiero de adentro hacia afuera. Sí, mira cómo yo lo tengo. ¿Lo ves cómo yo lo tengo? Lo agarras con el dedo pulgar y cuando lo tengas aquí, entonces empiezas a darle vueltas. Lo importante es que cuando le vayamos dando vueltas, tenemos que ir haciendo presión para que él entre dentro de esa rosquita. Ah, claro. Usualmente, con que demos tres o cuatro vueltas es suficiente y luego lo picamos. Ay, cómo se me acaba de caer. No te preocupes, y luego lo picamos. Ya cuando tú lo picas, te vas a dar cuenta cómo sabemos si lo instalamos bien, porque cuando veamos el teflón, se supone que veamos las rayitas. Ah, ok. Exacto, así como lo tienen, está perfecto. Si no, pues uno lo va ajustando, ¿verdad? Si no, le puedes dar más vueltas y lo puedes llevar aquí hasta que tú veas las rayitas de la rosca. Muy bien. Señores, esto es increíble, ¿sabes? Mira cómo le... Mira en el reguero que acaba de hacer Ivonne Orsini, ¿tú sabes? Sí, las cosas pasan en las mejores familias. Mira qué es esto. Eso es como el yo-yo, ahora es como el yo-yo, tengo que darle para atrás ahora. Ay, es como el yo-yo, cuando se cayó el yo-yo tienes que volverlo a enrollar. Sí, ahí, Ivonne. Una vez ya lo tienes aquí con todas las rosquitas. Te rías, no te rías. Eso no es rosca igual, es verdad, ya esto se dañó también. Eso típicamente, mira, cuando eso sucede, tú lo cortas y sigues para el próximo. Ay, mamacita. Esto es bien económico, esto cuesta menos de un dólar. Ok. Ah, chévere. Es súper barato, así que no importa, ¿y vos? No enfoques esto. De un canter, de un canter. No es necesario que enfoques el reguero, ¿sabes? Yo me imagino. Oye, Cardi, como todo, ¿verdad? Hay que tener este tape en un lugar en específico, que el calor, el... Sí, tienes que tenerlo en un lugar donde no le dé el sol porque se puede derretir, se puede poner pegajoso. Si tú lo abres y está pegajoso, pues no está bueno. Ok. Pero una vez ya lo instalas ahí, es cuestión de que le das vuelta a la pieza que vayas. Durabilidad aproximada, más o menos. Se puede durar toda la vida, si no quitas esto. O sea, que si alguien me está instalando en mi casa, yo lo que voy a tener en mente es, ¿tienes el tape de teflón? El teflón. Si yo veo que no lo está poniendo, le digo, permiso, aquí yo lo tengo, necesito que me lo instales. Al menos que tenga la gomita adentro. Ah, ok. Pero si no quiere una segura. Sí, han habido casos, yo he tenido casos donde con todo y la gomita se sale. O sea, que se recomienda con todo y la gomita hacerlo. Siempre. Siempre. Cualquier lugar que tengas un tubito con rosca y tengas que... Digamos que tienes que estar la pluma debajo del inodoro. Ok. Digamos que esta es la manguera del inodoro y esta es la picecita que se conecta. Digamos que estás al inodoro, que estás a la mano, que estás al fregadero. Ajá, ajá. Exactamente. Porque esa gomita, esa gomita es la que evita filtraciones. Ok. Pero esas gomas se desgastan. Sí. Así que siempre que tengamos un tubito que tenga rosca, teflón. Esa es la clave. Y yo me imagino que esto viene de fácil acceso, comprarlo. En todas las ferreterías, menos de un dólar. Menos de un dólar. Eso es, en toda caja de herramientas, siempre tiene que haber un rollito de teflón. Compros 10 dólares en teflón. Sí, para estar prevenido. Si vos vas a tu casa, pues sí. Sí, claro. Sí, porque vos pensabas que era un yo-yo. Ya iba a hacer los trucos y todo, mira. Oye, Carly, como siempre, agradecido por todos tus detalles que siempre nos ayudan a remodelar bien la casa. Y si quieren aprender más sobre remodelación, es tan fácil como seguirme en las redes sociales o el canal de YouTube como Carly Carrión. En todas las redes sociales, Carly Carrión.